Dicen que hay polvos que no se olvidan Y yo voy a ser tu antes de ver vida Ni tú y yo sabíamos que esta era la última vez Total, siempre nos damos como si es la última vez Rola en tu sistema, yo sito en todo Yo puedo estar muerto, baby, como quieras te mojo El cielo está violeta y mis ojos están rojos Si el mundo se acaba, mírame a los ojos Que no importa si estamos aquí tú y yo solo Estamos volviendo en la Mel, si cristales es cinco Bebiendo y fumando, perreando en las discos Hace tiempo no te he visto en tu cel Tienes un mic, coli, no me resisto, no te vi mi arisco Dime por qué carajo me dejan visto Si yo te he visto completa En la teta los piercing, ella está un poco crazy Dando vueltas en las RF con los muchachos Dime si te veo, picheo, dime si estás tipo No me sacaste de tu cuerpo como si fuese una lipo Eso es de mentira como si es un mito Chingando de este chamaquito Dando vueltas en las RF con los muchachos Bebiendo y me emborracho, dime si estás tipo En PR, en botella, en Miami, en Lincoln Sube más fotos desde que se hizo la lipo Ey Tienes un mic, coli, no me saca el caño de cinco Ni tú y yo sabíamos que esta era la última vez Fantasma, esa otra rebota como el karma Y que se bota, el pato la azota Los ojos se vuelan y ya estamos en nota Ey Ni tú y yo sabíamos que esta era la última vez Dicen que hay polvos que no se olvidan Y yo, voy a hacer tanto por olvidar Ey Yeah Ni tú y yo sabíamos que esta era la última vez Última vez Última vez El tiempo yo sabíamos que esta era la última vez Y te ha visto un jugo Y Y Y Y Gracias por ver el video.